buenas manitos bienvenidos nuevamente a champeta fácil y rápido soy Omar Bustamante y para mí es un placer estar aquí nuevamente con ustedes enseñándoles cosas nuevas para hacer sus pistas de champeta en esta ocasión vengo a mostrarles la verdadera forma para crear una plantilla de champeta urbana primero te voy a mostrar la forma como tú lo vas a organizar después los instrumentos que necesitas dejarles ya listo a la plantilla vamos a organizar los grupos vamos a dejar lista cada pattern para que te sea más fácil cuando tú la abras quede todo organizadito ok sin más vamos al grano bueno esta plantilla para efectos de que el vídeo no se nos pase de tiempo no nos dure mucho ya yo la tengo organizada lo ideal es que ustedes vayan viendo paso a paso cómo se va creando pero se tardaría mucho el vídeo ahora ya yo lo tengo todo listo organizado tengo la plantilla organizada la persona que la quiera persona que se haya suscrito claro es necesario que haya comentado algo la puede pedir en la cajita de comentarios y ahí se la puedo regalar bueno vamos enseguida al grano ya ella está organizadita yo solamente quiero mostrársela quiero mostrarles cómo fue organizada paso a paso ya estamos en el el estudio abrimos file nuevo template y acá aparece la plantilla que he elaborado para para ustedes ok la seleccionamos y igual a aquí la tenemos completica completica en esta partecita que está aquí usted van a crear un nuevo pattern este nuevo partes aquí si usted le da nada le va a aparecer acá en esta parte renombrar y da el color entonces ustedes van a empezar por el piano que el piano va a ser nuestro nuestro guía ahí tú vas a montar tus acordes y tu escala renombras aquí pone ahí aquí en esta partecita que está aquí piano y le das un color con lo que tú quieras ok después que esté montado para nuevamente vienes aquí para cata y montas tu guitarra las renombras le pones guitarra 1 después sigue hasta que termines de llegar esta lista cita que tienes aquí ok esos son los instrumentos básicos para crear una base de champeta vienen muchas otras cosas pero eso es lo básico bueno ahora primero hace gestos segundo va a necesitar armar los partes ok si tú le seleccionas aquí clic izquierdo y te vienes para esta parte cita que está acá te va a abrir este para tener que está aquí es este que está aquí y desde esta parte tú le vas a buscar el piano que tú usas tú le vas a agregar a tu instrumento si tú quieres yo estoy tratando de utilizar los plugins o bct nativos del fl estudio igual ellos quedan que tú puedes cambiarlo y reemplazarlo ok como te he dicho es una plantilla base entonces para guitarra eléctrica yo utilizo el morfine que es nativo de fl estudio con este preset que está aquí strip el guitar 50 no que te da un sonido nítido ahí lo tienes cierras este te vienes para tu segunda guitarra lo seleccionas clic derecho y te vienes para la sección acá del patentar y nuevamente clic en el botoncito este de max para acá está y busca tu preset que tengas para este yo utilizo este preset del spam ojo yo utilizo también pero para este para esta base los deje nada más este que son te los voy a mostrar para que te sirvan de de guía como dije este va a ser una guía para ustedes y para que le quede de base ahí bueno el primero es el permítame y te lo busco por favor es purity con el preset de guitarra que se llama cromo eléctrico si yo toque el teclado te va a sonar un poquitico como robótico no te va a sonar pero cuando tienes todos los efectos puestos que hay guitarra africana no da ni que guitarra africana así que este es uno que le puede servir y el otro es el hypersonic permítame y lo localizo por acá este que está aquí hypersonic hypersonic 2 viejito pero sustancioso este tiene un preset bien bonito de guitarra eléctrica que da unos sonidos bien bonitos bien realistas este viene de aquí electric guitar clean cualquiera de estas que cojan con todos sus efectos y listo seguimos cierras acá tienes el sintetizador te vienes nuevamente para acá para abres tu el mismo proceso el mismo proceso abres tu sintetizador de preferencia y lo agrega te vienes para acá paten tu sintetizador de preferencia y lo agrega vienes para acá bajo lo busca yo suelo usar el bajo el 3ox lo agrega ok ya cuando termine todo ese proceso o para que sea más práctico tienes que irlo renombrando acá en seguida nombre y color nombre color nombre y color bajo así es más práctico a la hora de que vayas a mezclar ok bueno ya terminaste de hacer este segundo proceso seguimos entonces con la mezcladora ok aquí en esta parte te vamos a aquí en esta parte te voy a mostrar lo que tú debes hacer ok para tener una plantilla bien organizada y está bien chévere bien pupila y entonces te vienes para acá clic derecho abre tu parte abre tu plugin le das seleccionas y vas a dar control l control l y automáticamente él se te va a pasar para la mezcladora para la mezcladora con nombre y color sigues con el siguiente seleccionas paga está clic derecho lo abre lo seleccionas con clic izquierdo perdón con clic izquierdo control l y paga está automáticamente se te viene para para la mezcladora con todo y nombre y todo así vas haciendo con cada uno de los instrumentos que ya has renombrado que le ha puesto color y que le has agregado a cada parte está igualito igualito ahora te viene con el kit la batería vamos con la batería hace lo mismo seleccionas y le metes la batería que tú de tu preferencia aquí si tú la si tú la como te das cuenta como te puedas dar cuenta aquí ya tengo de asignados cada uno de los que me gustan utilizar es la librería que vía y pique utilizo para las vistas de champetas mías que en la que yo produzco si te gustaría tenerlas simplemente suscríbete comparte y pídelas en la cajita de la descripción entonces estamos aquí en el parter de él en el parter del del kit entonces estos son los tres que utilizo ahí está 1 2 y 3 perdón 1 2 y 3 ok ahora si cierras aquí hace el mismo proceso lo seleccionas para clic derecho seleccionas control l y para que se va a mandar así va a hacer con el esnares con el bomba el peluque y con con el esnares del peluque ya tú coges buscar tu librería y la vas asignando está ok después de eso cuando ya tú la tengas ahí amaita baja malos grupos ok tiene que uno que dos que tres ahora para más los grupos que tienes que hacer lo primero que tienes que hacer es coger un perdón poner un tras limpio está seleccionas clic derecho rené en color y aquí para acá y va a poner kit bus como tú quieras ponerle pero lo importante que lo renombre y le ponga un color diferente como te puedes dar cuenta toda la batería mía está con este color todo lo que es repiques y percusiones de sonidos tienen otro color lo importante es que tú tengas todo claro y definido para que a la hora de la mezcla no te enredes y tengas todo bien organizadito ok entonces después que ya tengas creado tu bus con tu con tu color lo que tienes que hacer es seleccionar el sample lo selecciona y te vienes para esta partecita que está aquí abajo y lo roteas a este para esta partecita que te va a rotear pero también te va a rotear automáticamente este va a quedar así cuando tú lo roteas por primera vez este va a quedar así para gata los roteas pero quitas este del máster igual va a hacer con este clic derecho lo roteas y quitas el del máster el del máster así te va a quedar este bus para manejar estos tres samples estos tres kits igual va a ser va a ser con el enare selecciona clic izquierdo para gata y lo quitas le quitas este cuando tú hagas el proceso te va a quedar así este lo quita ok igual así con con este este con este con este igual así con los hijas con este con este con este ok entonces y así sigue el proceso ok ya cuando ya tú tengas todo esto listo bien armadito tú vas a guardar todos estos cambios que tú le has hecho a esta este proyecto y te va a quedar la plantilla como lo guardas bueno te vienes file 6 af te vienes para acá discolocarse archivos de programa vas a buscar el programa de fl estudio y maiz line fl estudio 20 data y templates aquí cuando tú estés aquí le pones el nombre que tú quieras a tu plantilla papá 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 y le das guardar y eso es todo amigos te va a quedar tu plantilla hay igual de ahí está ahí y tú le puedes hacer los cambios que tú quieras manito querido del alma aquí está este tutorial se los hago para que quede ahí de plantilla para que le quede ahí de recordatorio cada vez que quieran recordar cómo hacer la plantilla y van a ganar mucho tiempo espero que les haya gustado espero que te lo escuchen que lo analicen lo pongan en práctica que sé que le va a agilizar mucho su trabajo sin más Omar Bustamante estuvo con ustedes para adelante mis hermanos que el que persevera alcanza con el favor de Dios todo vamos a salir adelante con nuestros proyectos con la bendición de él todo se puede lograr bendiciones chao con el favor de Dios todo vamos a salir adelante con los proyectos con los proyectos con los proyectos con los proyectos con los proyectos